La que antes, 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 la que antes era mi novia Y me tatué con su nombre, nunca vino a visitarme en un soledad que huele mi corazón La que antes era mi novia, la busqué por todos lados, se tomó el palo, y yo te acaro recordó cantándome Yo te he dicho señor, yo te pido perdón, quisiera enmendar mi error Sufrí mucho en la vida, noche de hambre y de frío, de odio y de decepción Con el alma herida, mi vida destruida, quiero confiarte a vos Que la malaria, señora, mi alma envenenó Y a mi mente llegó, robo llanto, pues se te hizo apagar Ocho años de mi vida Que la celda llore, que la desee, ya aprendes Que la suerte se termina Se te pasan los días, se te pasan los años, ya no tienes familia En la cárcel aprendes que los amigos de ayer, no existen más en tu vida La que antes era mi novia, que me tatué con su nombre Nunca vino a visitarme, no, no, soledad no tengo en el corazón Colina de Cerro Yo no tengo alegría, la sol la espero que seque El día que hizo de él, me instruida a ser el pecado Para Mariela, para Mariela de Santa Rosa A ver, pirata y su señora, si puede, con un beso Fue por la avaricia Fue por la avaricia Por querer ser alguien Dejar de mendigar Aprendí a rodar A drogarme y un día Casi llegué a matar Perdí todo en la vida Y comprendí que era tarde Para volver atrás Reparar el dolor Que a mi madre llegó A la tumba, señor La que antes era mi novia, que me tatué con su nombre Nunca vino a visitarme, no, no, soledad no tengo en el corazón Yo no tengo alegrías Tan solo espero que seque El día que yo dejé Mi teuda se me quedará Bueno La que antes era mi novia Se olvidó de mí Yo fui bailando y cantando Me dejó entre cuatro paredes Se fue al deportivo a bailar A bailar con su nombre Me dejó solo y sin nada ¿Ya te sabéis? Ampliación América Centroamérica, Centroamérica La que antes era mi novia Y me tatué con su nombre Y me tatué con su nombre Nunca vino a visitarme, no, no Soledad tengo en el corazón Yo no tengo alegrías Tan solo espero que seque El día que yo dejé Y deudas en el penal 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 Cosita buena, arenales Señor juez Señor juez Arriba la palmeita Y deudas en el penal 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 Gracias Un viejo recuerdo también que nací en la ciudad de Jorno de aquella época y que también le damos la bienvenida esta noche en el 2021, simplemente para recordar, el 25. Quiero contarte amigo mío, el por qué estoy entre ritas, pagando esta condena, que el destino me jugó. La vida me ha marcado, como el peor de los cobardes, sin saber que en mi camino. Solo a ella yo iba a amar, y por mí a cualquiera, y al llegar yo del trabajo, parecía en los brazos de otro hombre, se entregaba con pasión. Y a la traicionera, surgió en mí una fuerza de odio, y con la furia de los celos, a mi vida desgracié. Y tengo que pagar, por el error que yo he cometido, y así mi vida es un castigo, por eso sufro hoy, mi buen amigo. Y a esta sociedad, yo no le pido que me perdone, y si yo dejo de pagar, a mi culpa que te vas cumpliré. La cuarta de Arenales, la catorce de Arenales. La cuarta, la cuatro, la cuatro de Arenales, la cuatro de Arenales General de Bustos. Han pasado varios años, y me estoy poniendo viejo, me siento muy cansado, tan cansado de llorar. Por la noche, la dueño, perdone, que ya me brinda sus besos, vacilarán. Esos besos traicioneros, que amo cada día más, ella ve, y es por eso que espero. Que desde el cielo me perdone, y es que yo la quise tanto, lo era todo para mí. Y si un día pudiera, a mis hijos confesarles, sentiría la vergüenza, de que me llamen papá. Y tengo que pagar, por el error que yo he cometido, y así mi vida es un castigo, por eso sufro hoy, mi buen amigo, mi buen amigo, y a esta sociedad. Yo no le pido, que me perdone, y si yo debo de pagar, a mi culpa entre recas cumpliré. ¡Vamos dos! Y tengo que pagar, por el error que yo he cometido, y así mi vida es un castigo, por eso sufro hoy, mi buen amigo, y a esta sociedad. Yo no le pido, que me perdone, y si yo debo de pagar, a mi culpa entre recas cumpliré. Y para el gordo, los piratas. Y le ha pasado, y le robó la tanga, a la Yoli. Arriba las palmitas, vamos a bailar, vamos a bailar este viejo ritmo de cuarteto que... Que sonaba así. Y le ha pasado a la tanguita, de rey. ¡Ven a las! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven a! ¡Ven a! Solenda se fue en la plaga, se fue en la plaga a veranear. Y estando dentro del agua solita, tanga, sale y calzó. Solenda se fue en la plaga, se fue en la plaga a veranear. Y estando dentro del agua solita, tanga, sale y calzó. Que salga, que salga, que salga la solanda, que salga así la tanda, que salga así nomás Que salga, que salga, que salga la solanda, que salga así la tanda, que salga así nomás Bueno, pero que salga y que mueva la cinturita como nosotros los cordobeses Solanda que no sea el mismo, le pide o sin gasto mamá, su madre me contraté a platos, los pandoles a casar Solanda que no sea el mismo, le pide o sin gasto mamá, su madre me contraté a platos, los pandoles a casar Que salga, que salga, que salga la solanda, que salga así la tanda, que salga así nomás Que salga, que salga, que salga la solanda, que salga así la tanda, que salga así nomás Bueno, arriba las manitas y moviendo la cinturita, que mueva la tanguita la Yoli ¡Baina! ¡Empezamos a cantar! ¡Baina! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Baina! 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 ¡ Que salga, que salga, que salga Que salga sin atal, que salga sin amas Que salga, que salga, que salga esa flaquita Que salga sin atal, que salga sin amas Báilalo Eso Yo sé que lo miras Y sé que te tienta Esto que ha puesto él en ti Que a ti te fascina Suárez, visiten Arriba la palma y la dos ¡Hey, hey, hey! Un recuerdo de esta canción que teema, por favor Un palma Eso que lo miras Y sé que te tienta Esto que ha puesto él en ti Que a ti te fascina Que mira tus ojos Y tú no ves nada Y ni siquiera a tu alrededor ¿A dónde estoy yo? Yo sufro por ti Tú lloras por él Y no le corta demasiado Si no tu placer Y nuestro amor Es una cáscara de nuez Durante derecho Y al revés No tiene rumbo No tiene fin Ya llega Quiero llorar Besar tu boca y soñar Amar tu cuerpo y ti volar Besar tu dueño hasta el fin Beso Para Bruno Espinosa A todo volumen Beso Y nuestro amor Es una cáscara De la cáscara de nuez Durante derecho Y al revés No tiene rumbo No tiene fin Quiero llorar Besar tu boca y soñar Amar tu cuerpo y volar Besar tu dueño hasta el fin ¡Sí! ¡Arriba las palmitas, sí! ¿Estás cansado? ¡Qué calor que hace, no! ¡Qué calor popular! Yo soy Yo soy el propietario de tu corazón ¡Vamos, Eva! ¡Somira las dos! Yo soy el propietario de tu corazón Yo soy el propietario de tu corazón Yo tengo los papeles de tu cuerpo Yo tengo los papeles de tu cuerpo Yo soy el propietario de tu corazón Yo soy el propietario de tu corazón Y aunque no tengo dinero Tan solo te ofrezco un inmenso amor Yo soy el propietario de tu corazón Yo soy el propietario de tu amor Yo soy el propietario de tu corazón Yo soy el propietario de tu amor Yo soy el propietario de tu amor ¡Arriba las palmeras! ¡Arriba las palmeras! ¡Astratilo a las dos! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Ey! Mostra de hora Yo soy, yo soy... ¡Ey! El propietario de tu amor Tú soy, yo soy... ¡quesí! El propietario de tu amor Vení ¡Me, meu! ¡Vení, mi amor! esos a mis dioses que tengan un pa ¿Porqú puede ser? Un, dos, tres, ahora, ahí Un, dos, tres, ahora, ahí Y los agachavitos van a seguir bailando, van a seguir bailando Mortal, qué calor, por favor Qué calor esta noche, esta noche Tenemos un emblema de la música Lo quiero presentar ahora, ya Porque después, en la próxima selección ya vamos a todo medio A David Egea Con un solo de guitarra ahí Hágame un ¿Quién no conoce esa viola? Mira Arriba las banditas Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz No, no vuelvas nunca más No me molestes El Marqués A Rodrigo y su señora Sé que tal no me quieres más Que tú nunca cambiarás Que es tarde para empezar Parece A Sé que tal no eres igual Que la vida te cambió Que no hay nada que inventar Y déjame, y déjame Déjame vivir en paz No me molestes Déjame vivir en paz Te lo suplico Déjame vivir en paz Ay, la vida mía Nunca te viviré en paz No me molestes No me molestes No me molestes No me molestes Ves Déjame vivir en paz Te lo suplico Déjame vivir en paz Ay, la vida mía Déjame vivir en paz No me molestes Eso Tengo un par de bailarines Esta noche Vení, un más Tengo un par de bailarines Esta noche Las tengo que sacar A bailar a todas Tengo un par de bailarines Esta noche Que tienen que bailar conmigo Si no ¿Qué tal no me quieres más? Que tú nunca cambiarás Es tarde para empezar Sé que ya no eres igual Que la vida te cambió Que no hay nada que inventar Y deja, y deja Déjame vivir en paz No me molestes Déjame vivir en paz Te lo suplico Dejame vivir en paz Ay, vida mía Déjame vivir en paz La, 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 no No me molestes Déjame vivir en paz Te lo suplico Déjame vivir en paz Ay, vida mía Déjame vivir en paz La, 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 no ¡Para Marín! ¡Bueno, bueno! ¡Fa! 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 Arriba las manitos ¿Quién dijo que no es una mala mujer? Arriba las palmitas ¡Fa! 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 No sé por qué Me callaste y te fuiste con él No sé por qué mujer Sin mi vida a ti te entregué Hermoso amor Desde el pasado vivimos Nos dos Todo se terminó Que todo acabó Aventurera Mariciosa, traicionera y cañadora Mariosa, sí cariño MarER Te amé de verdad Ah, ah, ah Al final Mariciosa, traccionera y cantadora Betirosa, si cariño y Mala mujer Fue muy bueno tu teatro Venga ya te como un niño llena su alcalina Pero pagarás Algún día, mujer tu mamá Te dejo hacer Mala, mala No te dejo bien Mala, mala Si corazón No mereces nada del amor No te dejo bien Mala, mala Mala, mala Mala, mala Venga ya, que todo ha ganado Mala, mala Mala, mala 1, 1, 2, 3, arriba Porque la dejaste Que grande las robias Que grande las robias Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sí cariño y mala mujer Todo el tiempo hiciste daño, hay cariño que dejaba sin razones, no te hice mal, ya me dejaba Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sí cariño y mala mujer Fue muy bueno tu teatro, me engañaste como niños sin razones, pero pagarás algún día Mujer tu maldad, te digo así, mala, mala, mala mujer Mala, mala, sí corazón, no mereces nada del amor Mala, 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 mala mujer Mala, mala, sí corazón, vete, vaya, que todo acabó Mala, mala, sí, yo Levantando las manitos Mala, mala, sí, yo Una casa que sea bonita, y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores, y una sirveta para pasear Un Mercedes para los domingos, y un hotel vestido muy bien Y una lanza, no muy pequeña, por si ella quiere ir a pescar Casina es lo que yo pido, para darte una oportunidad Y pensar, y nada de nada, y te la quiero de verdad Yo soy bueno, y ya lo sabré, que mi amor es puro y real Lo malo es, en mis bolsillos, no hay pesos para contar Romántico, simpático, deslíndido y fantástico Soy eterno enamorado, y eso para ella no vale nada Casina es lo que yo pido, para darte una oportunidad Y pensar, y nada de nada, y te la quiero de verdad Yo soy bueno, y ya lo sabré, que mi amor es puro y real Lo malo es, en mis bolsillos, no hay pesos para contar ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Alma, gracias! Un, dos, tres, se fue ¡Alza! 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 ¡Gracias!